He aprendido en la cuestión de estar aquí con ustedes y sobre todo con todo el apoyo que nos da el INMODE tratar de sacar los mejores logros para esta etapa estatal de la Unidad de Centro que de inicia somos la, tenemos en este caso, pues somos los que nos representamos en la etapa femenil la selección estatal y estamos tratando de tomar algunos lugares con la rama baroniga para ganar lugares y espacios a Juárez, a Chihuahua, a Okinawa también igualmente y sobre todo, pues poner nombre de delicias en este deporte, pues en lo grande, porque queremos que esto va creciendo tenemos muchos semilleros y vamos logrando lugares y espacios para el beneficio de los muchachos y sobre todo tener un mayor número de medallas, que pensamos que sí vamos a lograrlo por el segundo año consecutivo con todo el apoyo que nos da la presidencia y sobre todo el INMODE, verdad es un trabajo que va poco a poquito y vanándose y se está dando y que bueno, vamos a ir con todo para ello. Gracias.